Hola, ¿qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? En este domingo, prácticamente el final de la semana, vísperas para entrar a la semana laboral, en este domingo 7 de agosto del año 2022, sean todos bienvenidos. Porque en este domingo, con temperaturas bajas, le damos una cordial bienvenida a Facetas, en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, siempre con los temas candentes de actualidad, con temas para investigar, con temas que a usted le pueden interesar. Hoy, por ejemplo, tenemos una temática muy especial y diferente para que podamos compartir junto a ustedes. Bienvenidos una vez más, sean todos aquí a Facetas. Esta es una presentación para la consultoría contable de calle Quijarro, número ciento siete, esquina Modesto Mixte, SIGED y Huñay, con servicios de contabilidad, auditoría y tributación, calidad de incapacitación y asesoramiento en general. La especialidad de SIGED y Huñay consultoría contable es la consultoría de la contabilidad minera. Los teléfonos de contacto de SIGED y Huñay, el siete dieciocho diez seiscientos setenta, siete veinticuatro treinta y dos ochocientos sesenta y siete cincuenta y siete veinte ochocientos ochenta y uno. También esta es una presentación por una gentileza de Instituto Técnico Superior San Martín con carreras profesionales a nivel técnico superior y usted puede, tiene tiempo todavía para decidirse e inscribirse en la nueva carrera que le ofrece el Instituto Técnico Superior San Martín, perito en banca, dos años o cuatro semestres. Se egresa a nivel técnico medio, es una carrera del futuro, perito en banca. También le ofrece la carrera de administración de empresas, tres años a nivel técnico superior. Instituto Técnico Superior San Martín aguarda su visita en calle Ayacucho número veintiséis, casi esquina Cochabapa. Hoy vamos a tocar un tema que para algunos puede no convencerles porque respetamos su carácter de ser tradicionalistas. Para otros es posible que recién se enteren y para el resto de la población posiblemente sea algo que sale a la luz pública de la noche a la mañana. Pero quiero decirles que el tema que vamos a tratar hoy es un tema que ya, del que ya se había hablado hace mucho tiempo. Es un tema cuyo elemento principal hoy inclusive está constitucionalizado, es decir, está contemplado en la constitución política del Estado que está vigente. ¿A qué me estoy refiriendo, amigas y amigos? Me refiero a la copa. No vamos a entrar en detalles, en pormenores de carácter tradicional, de carácter histórico acerca de la coca, porque como hoy está de moda hablar al respecto, sería algo intrascendente el tema de analizar el punto de vista tradicional e histórico. Pero lo que sí quiero referirme es, primero, como un antecedente, es a una publicación del periódico Página 7 que, si muchos han leído o muchos se van a enterar ahora, digamos de cien personas tendrían que interesarse unas diez, pero esas diez son importantes. ¿A qué me refiero? Usted ha visto que en calles, en avenidas, en mercados, en centros de abasto, y con el debido respeto lo digo por supuesto, los maestros albañiles, los pintores, los conductores de vehículos de servicio público y aún también muchos estudiantes, en Bolivia, en los últimos años han adquirido la costumbre del voleo. Y usted me dirá, ¿pero qué es el voleo? Pues simple y llanamente se llama así a esa actividad que se desarrolla, se presenta dentro de la cavidad bucal a base de la coca, el voleo. Pero hay un artículo que particularmente me interesa desde el punto de vista de transmitirles a ustedes, pero también preocupa, porque en Potosí, ¿para qué decirles resto de Bolivia si eso es tan evidente? Pero hay que decirlo que en Bolivia ya se ha hecho una costumbre muy grande el hecho de volear con coca. Pero ahora, es decir, hoy, domingo 7 de agosto, el periódico Página 7 tiene un titular que dice, y es alarmante, aunque hay que seguir investigando, sube el número de pacientes con carcinoma en la cavidad oral. Por más casos, temen relación entre el voleo y el cáncer de boca. Dos especialistas, estoy adelantándoles, coinciden en que hay más casos de pacientes con este mal que consumieron coca por largo tiempo. Sugieren estudios para ahondar en el tema. Vamos a desarrollar ese artículo interesante y, por supuesto, vamos a hacer un comentario al que ustedes también están invitados, luego de analizar un artículo de una revista antigua, para demostrarles que este no es un tema reciente. Este es un tema que simplemente no se lo tomaba en cuenta. Tengo entre mis manos la revista Criterio de Actualidad, la número 66, en su sexto año de difusión, una revista paseña, una revista boliviana Criterio, la que está fechada al 22 de diciembre de 1986. Y tiene un artículo cuyo título dice, coca quiere drogársela, quiere drogarse, mastíquela. Esta es, esta es la página importante de esta revista, donde ya en 1986 se hablaba al respecto. Voy a dar lectura a partes importantes de esta revista, Criterio de Actualidad, reitero, del año de 1986, y luego voy a interrelacionar con ese artículo del periódico Página 7, para sacar una conclusión, porque la verdad, si se habla tanto de que hay un proceso de cambio, que como título vale, porque tenemos que cambiar, pero ir hacia adelante, no hacia atrás. Y ese proceso de cambio también tiene que reflejarse en la salud. Pero la salud, no solamente hablar de temas de vacunas, de temas de mortalidad, de movilidad infantil, en adulto mayor, etcétera. Eso de eso es importante, nadie lo va a negar. Pero también hay que darnos cuenta que este cambio está saliendo, está trayendo mejor a colación pacientes con cáncer en la boca. Por supuesto que hay que investigar más, y lo digo con la mayor verdad, desde el punto de vista científico, porque uno tiene que unirse, tiene que, digamos, compenetrarse como abogado, como periodista, como ciudadano común, en todo caso, tiene que compenetrarse de algo, fundamentarse para luego emitir un criterio. Coca. ¿Quiere drogarse? Mastíquela. Este artículo decía lo siguiente. En 1980, con la llegada al poder en Bolivia del general Luis García Mesa, la cocaína se convirtió en asunto de Estado. Al acusarse internacionalmente al gobierno boliviano de tener estrechas relaciones con las bandas narcotraficantes. El comienzo de la década de los 80, dice, marcó el gran apogeo del tráfico ilícito. Esos años, que podrían ser considerados como los años de las vacas gordas, enriquecieron a cultivadores de coca, comercializadores de la hoja, transportadores de la misma, fabricantes de la pasta, refinadores, comerciantes de reactivos y químicos, narcotraficantes propiamente, y a quienes se les brindaba apoyo, desde aviadores hasta mercenarios armados. La revista Criterio consultó la opinión de científicos bolivianos, y por ello esta entrevista que está publicada en esta, reitero, en esta revista de 1986, Criterio, dice, en la presente entrevista que marcará una línea de expresión concreta y objetiva, Criterio, se ocupa del tema y lo hace con un celebrado experto en la materia de reconocimiento mundial, quien se refiere al origen, al acuyico, y a otros temas considerados hasta hoy como tabúes. El nombre de este galeno lo voy a dar, posiblemente ya haya fallecido, o posiblemente sigue existiendo, pero de cualquier manera, desde mi punto de vista, fue un gran apoyo al armar este artículo con la entrevista que, en 1986, para ser más exactos en el mes de diciembre, se le hizo esta, a través de esta revista. Dice, el doctor Eduardo Machicao, catedrático de toxicología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, hace más de veinte años, bueno, hasta 1986, ya era veinte años, quiere decir que él estaba regentando esa cátedra aproximadamente desde 1966. Vayamos al desarrollo de esta entrevista. La coca y sus variedades. En respuesta a nuestros interrogantes, el doctor Machicao, definiendo que por coca, se entiende a las hojas secas del arbusto coca, cuyo nombre científico resulta ser Eritoxilum, coca bar coca. En cuanto a las variedades existentes, afirma que pertenece al género de la familia de plantas tropicales denominadas Eritoxiláceas, y en América, decía, crecen alrededor de 200 especies, mientras que otras menos se reproducen en Madagascar, África India, Asia Tropical, Oceanía, e inclusive en Europa. Lo que se destaca es que de 250 especies del mundo únicamente se cultivan cuatro como domesticadas, mientras que el resto resulta ser coca silvestre. Las especies domesticadas que particularmente sirvan para el aculli y el narcotráfico son la Eritoxilum coca bar, la coca, llamada también coca boliviana, o anuku en el Perú. La especie es la única cultivada en nuestro país y volúmenes más importantes de esta familia encontramos en Perú y Ecuador. Continuamos con el desarrollo de este artículo. La segunda especie domesticada es la coca variedad ipadu, que se desarrolla en el Amazonas de Brasil, en Perú y en Colombia. En cuanto a la tercera, se denomina Eritoxilum novogratense, que es una variedad novogratense que más comúnmente es conocida como coca colombiana. La variedad denominada Eritoxilum novogranese, variedad truxilense, es conocida como la coca de trujillo, es decir, trujilense, siendo cultivada en la región del mismo nombre en el Perú y en pequeña escala en el norte del Ecuador. Esta coca es la que se utiliza exclusivamente para la fabricación de extractos de cocainizados para producir la mundialmente conocida Coca-Cola. Un aspecto interesante obtenido de las declaraciones del doctor Machicao en 1986 resulta el hecho de saber que se ha establecido científicamente que la semilla de coca vive apenas una semana. De ahí el mito algo difundido que sembrar semillas de coca con éxito constituye un misterioso y ancestral secreto de los pueblos andinos de Bolivia. Lo que nos interesa, primero hablar del componente químico. Siempre en atención a una base científica se puede afirmar que los componentes o estructuras diferenciados de la coca son numerosos como las de cualquier plato. Aquí es lo que nos interesa, señoras y señores, amigos y amigas. Sabemos que la coca boliviana en todo caso también se la dirige a su uso como producto medicinal. Eso no vamos a negar. Tampoco vamos a analizar en este programa. Tampoco vamos a referirnos a los mitos y verdades porque muchos dicen que la cuyico es drogadicción. Pero es importante anotar este aspecto. Seguramente dice la revista Criterio en la entrevista al doctor Machicao en diciembre de 1986, seguramente uno de los aspectos que más trascienden de la entrevista con el doctor Eduardo Machicao es la identificación de lo que alrededor de la coca se ha tejido como mito y verdad. Definitivamente quedan establecidos los hechos siguientes. La coca, presten atención, no persigue fines alimentarios, nutrientes, mejoradores de dieta o reforzadores de comida. De ahí es que resulta concluyente que el aculli es practicado casi exclusivamente porque constituye un estimulante, es decir, que viene a ser en sus efectos más fuerte y peligroso que el café o el té cafeína y semejante al cat o cata de los avicinos. En síntesis se puede afirmar que el aculli es drogadicción y tradición. El acullicador consume cocaína. Aquí sí quiero que presten atención. Los estudios científicos realizados sobre el particular demuestran que para que el aculli cumple el fin buscado por los coqueros, o sea los masticadores de coca, la hoja debe contener cocaína, es decir, ser estimulante. ¿Pero en qué porcentaje absorbe el acullicador cocaína? La respuesta a la pregunta es sorprendente. El usuario coquero absorbe cocaína en cantidad igual al inhalador de cocaína o pitillero, aunque en forma más lenta, es decir, que el jalador absorbe en pocos minutos, lo que el acullicador lo hace tal vez en más de una hora y hay más. Dado que cada hoja de coca tiene un contenido de 0,5 por ciento de cocaína y que un acullicador consume en promedio por día 50 gramos, resulta que la cocaína neta que ingieres de 250 miligramos o sea lo mismo que un jalador. Como fueron detectadas las cualidades de la coca dentro del campo médico, corresponde también saber si es causa de muchos de nuestros males. Al respecto, el doctor Machicao respondió a las preguntas de la revista Criterio, reitero en 1986. Doctor Machicao, ¿la introversión, sumisión, temor, cobardía, menor desarrollo intelectual y físico tienen su causa en el consumo de la coca? La respuesta. Es de suponer que las características antes mencionadas en su pregunta tenga mucho de relación con el coqueo, ya que éste provoca su presión del deseo de comer, sed y aún cansancio, hecho que indirectamente conduce al consumo de las reservas energéticas del organismo que a través de los siglos ha depoperado a los pueblos usuarios, al margen que el desequilibrio económico del presupuesto familiar para sostener al coqueo merma la disponibilidad de alimentos para el resto de la familia. ¿Cómo eliminar el coqueo? Bueno, concluyendo con las apreciaciones científicas, el doctor Machicao dijo a Criterio que la transculturización o aculturización de los pueblos andinos es sin duda el factor más importante para eliminar el coqueo. No debemos perder de vista que al colla coquero, por lo menos en 1986, al colla coquero se le llamaba en el oriente de Bolivia de manera peorativa de pico verde. En cuanto al narcotráfico que generó de repente el uso del pitillo y la multiplicación de menos de cincuenta drogadictos a cocaína a fines de los años setenta a más de cincuenta mil adictos en la actualidad hacen que una respuesta concluyente sea muy difícil en otorgarla. Hasta ahí lo que se hablaba en 1986 respecto de la coca y decía coca igual quiere drogársela, mastíquesela. Ahora, señoras y señores, y por una gentileza del Instituto Técnico Superior San Martín de calle Ayacucho número veintiséis casi esquina Cochabamba y de la consultoría Sifia de Güñay, consultoría contable de calle Quijaro número ciento siete esquina Modesto Miste, vamos a interiorizarnos con ese antecedente que acabamos de leer, lo que está ocurriendo en la actualidad de 1986 nos venimos al dos mil veintidós y voy a dar lectura íntegra a este artículo del periódico Página 7 y comienza con un ejemplo de un afectado. A sus treinta y un años Boris Ali Vargas acaba de esquivar la muerte o al menos eso piensa después de que su cuñado falleciera con su mismo diagnóstico de hace un año. Cáncer en la cavidad oral. Los especialistas sospechan que esta enfermedad no transmisible está de alguna manera relacionada con el voleo o acullico de hoja de coca y coinciden en que urge una investigación científica para confirmar o descartar esta posibilidad. No creo que sea coincidencia, pero no se trata de creer o no creer. Aquí lo que valdría a futuro es el resultado de una investigación científica, que es lo único que prácticamente va a desechar o va a hacer valer estas apreciaciones. Pero reitero, me parece que no puede ser coincidencia. Si no mal recuerdo, dice el entrevistado Boris Ali Vargas de treinta y un años, si mal no recuerdo, voleo desde los dieciocho años por lo menos justamente cuando empecé a trabajar. Dice Vargas que desempeña en el rubro de la construcción y el pintado de edificaciones. Hasta antes del diagnóstico era un habitual consumidor de hoja de coca combinada con stevia y ocasionalmente con alcohol, sobre todo la cerveza. El voleo de coca está generalizado entre los trabajadores de todos los rubros en Santa Cruz de la Sierra, principalmente entre los hombres jóvenes. Los vendedores colocan una cantidad de hoja en una bolsa de nylon e inmediatamente la machucan con un combo sobre un tronco de madera. Así está lista para su venta al paso para choferes, albañiles, serenos y obreros de campo, quienes más la consumen. Además, la hoja se vende triturada y combinada con bico, bicarbonato de sodio, stevia, café u otros aditivos, aunque esto sucede más con la coca, comillas, ejecutiva, que se vende en saquitos similares a los del té, a modo de bolo que sólo debe ser macerado dentro de la boca. Dentro de la boca. Desayunábamos y desde las ocho y media era estar todo el día hasta las doce con el bolo. Después almorzaba, descansaba un rato y otra vez. A veces hacía horario continuo y el voleo era seguido. Se puede decir que estaba por lo menos unas doce horas continuas con acullico, cuenta Vargas sobre sus antiguos hábitos. Imagínense doce horas con acullico. Luis H. Vargas es cirujano general y cirujano de cabeza y cuello de la caja petrolera de salud. Entiendo que es de Santa Cruz. Y él dice sólo en los últimos cuatro a cinco años han empezado a haber carcinomas de boca que están relacionadas con el consumo de coca, el acullico, el voleo. Antes no había, seguramente porque la costumbre no era tan acentuada, comento. Y en eso tienes razón, porque el artículo que acabamos de dar lectura y que es de 1986 de la revista Criterio, no habla todavía respecto de este mal que hoy ha aparecido, carcinomas de boca. No se habla para nada. Según el especialista, las áreas más afectadas de los pacientes con voleo que atiende son la lengua, el piso de la boca, la encía o gingiva, el trígono de retromolar y la mucosa yugal, es decir, el lugar del cachete donde queda almacenada la coca por mucho tiempo. Los consumidores habituales suelen masticar la coca y acumular en una parte de la boca hasta que se forme un bolo que se queda en ese lugar por largo tiempo, mientras la coca hace el efecto esperado, que es poner en estado de alerta y crear una sensación de agudeza mental. Siempre me salían ampollitas en la boca, en el cachete, mucosa yugal, pero no me hubiera dado cuenta de esto si no haya sido por mi cuñado que tuvo lo mismo, carcinoma de células escamosas. Él tenía 32 años y falleció. Aguantó cuatro meses con esto, dice Vargas. Su cuñado trabajaba en el campo explotando madera. En sus últimos cuatro meses de vida fue diagnosticado con cáncer en la lengua, pero en realidad sufrió con llagas en la boca por casi durante dos años. En segundo lugar, los especialistas coinciden en que la mayor parte de pacientes afectados son hombres, trabajadores del campo y con edades que oscilan entre los 30 y 45 años o incluso más jóvenes. Continuamos con estos relatos. Ayer he visto dos casos en consulta y en este año han muerto unas cuatro personas, jóvenes por complicaciones en carcinoma de cavidad oral. Se disemina y provoca la muerte. Personas que están entre 25 y 35 años, con antecedentes de haber acullicado uno o dos años nada más, explica el especialista Acha. Un informe de la Defensoría del Pueblo de este año refleja que los cánceres de cérvico o cuello utrino, 24 por ciento, mama 17 por ciento, próstata 17 por ciento y estómago 8 por ciento, son los más frecuentes entre la población boliviana. En menor número se presentan casos de cáncer en vesícula, ovario, pulmón y por línfomas, dice el informe. Y según datos del Registro Nacional de Cáncer, en Bolivia cada año se diagnostica a 7.276 mujeres y 3.918 hombres con esta patología. El pasillo, donde queda el consultorio de la doctora Carolina Jerez del Servicio de Otorzinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, en el Hospital Oncológico del Oriente Boliviano, está atestado de pacientes a primera hora de la mañana. La mayoría espera su turno para obtener ficha o recoger resultados del laboratorio. Mientras un guardia de seguridad pide mantener un metro de distancia, imposible en ese espacio. Hasta allá llegan pacientes de toda Bolivia. La estadística de hace cinco años, si no me equivoco, dice que estamos por debajo del cáncer de cérvix. El cáncer de cabeza y cuello está en segundo puesto, explica Jerez. Claro, en esta última categoría ingresan también afecciones como el carcinoma de tiroides y el cáncer de piel. Pero el carcinoma de cavidad oral, escuchen bien, el carcinoma de cavidad oral, o sea, de la boca, la lengua, ocupa aproximadamente el 50% de la consulta. Quiere decir que el resto de los males que tienen su causa en el cáncer tienen menor porcentaje de afección en las personas y este cáncer, el carcinoma de cavidad oral, ocupa el, o más bien tiene el porcentaje del 50%. Imagínense qué grave es esta situación. En el hospital oncológico realizan una sistematización de sus datos desde el año 2016. Tenemos aproximadamente el 90% de pacientes que están con carcinoma de cavidad oral, con antecedentes de consumo de hoja de coca, explica Jerez. Las lesiones por piezas dentarias en mal estado, es decir, el traumatismo crónico por ese motivo es el otro factor que predispone a este tipo de cáncer. Estamos en todo caso hablando primero de las micro lesiones. Las pequeñas heridas, lesiones olíagas que producen las hojas de coca en la masticación cotidiana, son el principio de la enfermedad. Los pacientes tienen traumatismos en la boca. Por ese adormecimiento que produce la hoja, no lo sienten. Presentan lesiones de distinto tipo en lengua y mucosa yugal y con el tiempo se transforma en cáncer. Magnolia hereda refleja esta descripción cuando habla de la enfermedad de su padre. Un campesino ganadero de 51 años afincado en una comunidad cercana de Boyulve, en la provincia cordillera de Santa Cruz, ahora internado recibiendo quimioterapia en el oncológico. Mi papá viene hace cinco o seis años con este problema, según los médicos, y él dice que si le salía una ampollita y se perdía, eso cada vez. En noviembre del año pasado empezó a sentirse peor, con dolores de cabeza intensos, porque mi familia llevaba de acá esa coca machucada de sabores. Ya la ampolla no desaparecía. Nunca nos avisó, relata Heredia. Sabe que su padre coquea desde sus 12 años y que era habitual que mezclara la coca con las bebidas alcohólicas. Ojo, también en esa parte, porque hay muchas personas a quienes les gusta beber, consumir alcohol y mezclar con la coca. Eso es tan cierto. Las heridas aparecieron en el lado derecho de la lengua y él comenzó a bolear del lado izquierdo. La familia se alarmó cuando Walter Heredia perdió peso abruptamente porque no podía comer y se enteró del problema cuando acudieron al médico porque la herida de su lengua comenzó a expulsar sangre. Lo que llama la atención es que empieza en una pequeña lesión y el paciente no se da cuenta porque al masticar coca y tener esa parte adormecida, la lesión sigue irritándose y cuando el paciente se da cuenta está en un estadio relativamente avanzado, explica Pablo Ortiz, cirujano máxilofacial y presidente del Colegio de Odontólogos de Santa Cruz. El consumo de cigarro y alcohol es un factor de riesgo para el cáncer en la cavidad oral, pero en Bolivia se suma el factor del acullico. En Occidente el consumo es ritual, agarran hoja por hoja, sacan el palito, la nervadura y lo eliminan. Aquí colocan las hojas en bolsa, las machucan junto con los palitos y los consumidores se introducen ese producto en la boca. Los palitos al estar en contacto con la mucosa yugal producen dislaceraciones y eso genera alteraciones que pueden ocasionar el cáncer, explica Luis Hachá, como una primera hipótesis que debe ser comprobada. Otra hipótesis. Una segunda hipótesis, dice esta nota, que maneja el especialista es que la enfermedad puede estar vinculada al impacto de los agroquímicos que se utilizan en los cultivos de la hoja de coca. Hoy ya nada está natural. En todo caso, insiste Hachá, se necesita una investigación, personal capacitado, exámenes de laboratorio e histopatología y presupuesto para establecer con certeza la causa de las afecciones. Los especialistas no mencionan como factores de riesgo los aditivos con los que se consume la hoja, que van desde el bicarbonato de sodio, lejía, café instantáneo, hasta saborizantes artificiales. Y la especialista Luis Hachá tiene un registro de 32.000 fotografías de pacientes con cáncer. Las imágenes son impresionantes, con pérdida de lengua, encías e incluso hueso. Y en todos los registros se puede ver además una especie de materia blanca y gruesa que aparece e invade las superficies internas de la boca. Seguimos con el desarrollo de esta nota interesante que publica el periódico Página 7 Señoras y Señores. Primero los dentistas. Boris Vargas acudió primero a un dentista, pasó un mes sin que sus molestias desaparecieran y fue derivado a un especialista maxilofacial. Me sacaron los ganglios, estuve tres semanas alimentándome vía sonda. Más bien no llegamos a la quimioterapia o radioterapia. Se puede decir que lo mío estaba en su etapa inicial. Me operaron el 20 de abril, la primera biopsia después de la cirugía tardó un mes. Ya no células anormales, explica Vargas con una voz que suena optimista al teléfono. El cirujano Pablo Ortiz, que atiende tanto de manera privada como en la seguridad social, explica que bastantes pacientes han sido operados en estadios tempranos porque el cáncer oral en estadios avanzados es uno de los más agresivos e invasivos. El paciente no puede comer, tiene dificultad para respirar y las dificultades aumentan respecto a otro tipo de cáncer. Carolina Jerez opina que se necesitan tareas de prevención con participación de los dentistas para que la gente conozca que las lesiones son bastante frecuentes. Mientras que Pablo Ortiz comenta que las universidades pueden enseñar a los estudiantes a identificar las lesiones en su fase inicial para impedir su avance. El mismo presentó un proyecto de detección temprana para ser aplicado en la Facultad de Odontología de la Universidad Gabriel Gené Moreno de Santa Cruz. Ya estoy trabajando, obviamente, ya dejé eso, el acullico. Parece que era un hábito nomás, no necesito bolear. Además, si boleo, corro el riesgo que otra vez aparezca el carcinoma, explica Boris Vargas. En la puerta de ingreso al oncológico, Magnoli Heredia explica que su familia es optimista respecto a la recuperación de su papá. En cuanto este pudo hablar, se dirigió a sus hijos y familiares en el campo para aconsejarles dejar el boleo. A los pacientes les afecta más psicológicamente. Como familia nos sentimos muy afectados porque es una enfermedad muy costosa. Ahora con el seguro, con el SUS, hay varias ayudas, comenta. Sube el número de pacientes con carcinoma en la cavidad oral. Por más casos, teme en relación entre el boleo y el cáncer de boca. Eso habrá que investigar. Hay que dejar eso a los entendidos para que logren establecer una verdad científica. Pero reitero, no pienso yo que eso vaya a ser una coincidencia. No creo que de esos galeanos médicos y de esos pacientes que tienen experiencia, no creo, reitero, que sean coincidentes. Ustedes tienen la palabra ahora. Y para concluir, quiero decir que la coca ahora es constitucional. En el artículo 384 de la Constitución Política del Estado actual, dice, sección 2, coca, el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural. Hasta ahí podemos aceptar recursos natural renovables de la biodiversidad de Bolivia. También podemos aceptar. Y como factor de cohesión social. Discutible. En su estado natural no es estupefaciente. Cierto. En su estado natural no es estupefaciente. Aunque haya gente que vaya a acullicar coca a hacer boleo, por supuesto, no lo está haciendo con un estupefaciente. Lo está haciendo con coca en su estado natural. Pero si logran, en el futuro, que no creo que sea muy largo, determinar que científicamente el acullico y el boleo son peligrosos para la salud y que realmente son los causantes de ese cáncer de boca, me parece que esta parte de la Constitución no va a ser ya muy sustentable. Y finalmente dice este artículo, el 384, la revalorización, producción o comercialización e industrialización será regida mediante ley. Respeto las tradiciones, pero a mí me parece que este artículo fue introducido de manera política y no de manera científica. De cualquier manera, hago votos porque se continúen con los estudios al respecto, señoras y señores, amigas, amigos de facetas. ¿Por qué alguien dirá, es evidente, esto de la acullico, de mascar coca? Primero acullico y mascar coca. Han sido siempre tradicionales, muy de acuerdo. Hablemos solamente, hablemos primero del Alto Perú y luego de Bolivia. En el Alto Perú sabemos que la coca ya se masticaba vía acullico. Cuando se funda Bolivia el 6 de agosto de 1925, esa costuma continúa. Y cuando se pone en vigencia esta nueva constitución, al calor partidista y político, se introduce la coca como una norma constitucional. Muy discutible. Muy discutible. Es de acuerdo al interés que tiene el gobierno o quienes proyectaron esta constitución, en todo caso los de la asamblea constituyente. Pero ahora, con todos estos males de salud que están provocando en la población boliviana, especialmente en Santa Cruz, en Cochabamba, y Potosí no está lejos, porque hemos visto que hay muchos lugares acá en la ciudad de Potosí donde se vende coca machucada. Hay coca machucada. Que llegue a su final ese estudio para ver si la coca machucada, el boleo, el acullico, etcétera, son causantes de cáncer. Como les digo, habrá que pensar seriamente en saber si la coca puede estar introducida como un elemento constitucional en la constitución. Porque de lo que se trata es de la salud. Y al margen de la constitución, de los del artículo de revista Criterio que he leído, al margen del artículo de Página 7, siempre me he puesto a pensar, y lo digo con el mayor de los respetos, pero siempre me puse a pensar desde niño y hoy, a la edad que tengo, me doy cuenta que no se puede entender cómo los maestros de la construcción, los señores albañiles que se sacrifican, los pintores, en fin. Por lo general, quienes hacen trabajo manual, incluyendo los señores conductores de vehículos motorizados, los que conducen omnibuses en viajes largos, nocturnos inclusive, lo primero que hacen es el boleo. Pero ese es un engaño interno en el cuerpo humano. Como hemos dado lecturas dos artículos, hay esa especie de adormecimiento. Es un engaño para el cuerpo. Y a la postre se ven este tipo de problemas que cabalmente y desgraciadamente inciden contra la salud. Quiero que ustedes den sus comentarios. Nosotros, desde Facetas, en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, lo único que hacemos es trasuntar, es hacerles conocer los alcances, en el caso presente, de la coca, del acullico y, sobre todo, del boleo. Así que, ahora quedan en plena libertad para hacer conocer sus puntos de vista. Amigas y amigos, señoras y señores, llegamos casi al final de esta presentación de Facetas, porque estamos donde otros no están. Una gentileza de Instituto Técnico Superior San Martín, la novedad del momento. Pero más que novedad, es una proyección económica al futuro para usted que está interesado o que no sabe en este momento qué carrera seguir para luego tener esa profesión. Le aconsejamos, en nombre del Instituto Técnico Superior San Martín, recabar informes de sus oficinas de calle Aecucho, número 26, casi esquina Cochabamba, respecto de la nueva carrera Perito en Banca, que tiene una duración de dos años, cuatro semestres y se egresa a nivel técnico medio. Igualmente, de la carrera de administración de empresas, tres años a nivel técnico superior. Instituto Técnico Superior San Martín. También esta presentación de Facetas fue una gentileza de Sifgedi-Wiñay, consultoría contable, servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral, constitución de empresas, balanzas de apertura, balanzas de liquidación y cierre definitivo, asesoramiento tributario y laboral, consultoría especializada en contabilidad mineira. Sifgedi-Wiñay está en calle Quijarro, 107, esquina Modesto, Mixte, zona central de la ciudad de Potosí, el teléfono fijo 62-23105. Muchas gracias por su deferencia. Volveremos en cualquier momento para seguir con las facetas del quehacer humano. Muchas gracias. Permiso.